Capítulo 9 Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, eteos, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre porque siervos somos mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén pero ahora ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo la tierra a la cual entráis para poseerla tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado ya que tú Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones no te indignarás contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape oh Jehová Dios de Israel tú eres justo puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día enos aquí delante de ti en nuestros delitos porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto no lejos y Gracias por ver el video.